La noche de este 4 de abril, Luis Miguel dará inicio a su gira por Estados Unidos con un primer concierto en Seattle. Sin embargo, mientras él se encuentra triunfando, su hermano Alejandro Basteri podría enfrentar serios problemas legales. De acuerdo con Ventaneando, las acusaciones en contra de Basteri estarían relacionadas con la marca de ropa que inició, ya que una de sus socias lo señala por presunto abuso de confianza y fraude. Una de las socias que conforman este proyecto, de nombre Irene Muñoz, está por presentar una denuncia por abuso de confianza y fraude, porque asegura la sacaron del proyecto, la vetaron de las redes sociales, le quitaron el control de estas y no le han entregado informes de ganancias en torno a este proyecto. Contó esta tarde durante la emisión en vivo Rosario Murrieta. La conductora de Azteca detalló que Muñoz habría invertido más de 500 mil pesos en Basteri Collection, además de que estuvo detrás del proceso de registro de la marca Antelimpi y contactó a los artesanos de las prendas y los proveedores. Además explicó que la situación también podría afectarle al sol de México, pues de acuerdo con el periodista Beto Tavira, Luis Miguel participó en varias reuniones de la empresa. Hubo varias juntas y estaba presente Luis Miguel porque lo querían hacer partícipe del proyecto y lo único que les dijo en estas reuniones vía Zoom a Alex fue, te pido que no me metas en problemas, solo te pido, agregó. Basteri Collection nació a finales del 2021 por Alejandro, como un homenaje a su desaparecida madre Marcela Basteri, en donde incluye ropa, tanto hombre como para mujer, zapatos, bolsas, llaveros y hasta una línea de joyería. Hasta las 20 horas de este jueves 4 de abril, Alejandro no se ha pronunciado al respecto y todavía no existe una acusación formal.